Yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese, un intento de vida, un juego al escondite con mi ser, y fui toda en mí como fue en mí la vida. Yo quise ser como los hombres quisieron 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 Esta noche, el deseo de la carne se me fuga hacia la nada y el recuerdo de horas tiernas y felices con mi alma se da cita. Hace tiempo que mi alma, en continuo sobresalto con la vida, uno a uno deshojaba sus ensueños, una a una renunciaba a las caricias de ese íntimo letargo. Cuando el mundo de las cosas espontáneas nos florece ramilletes e ilusiones en la luz no presentida de un adentro que no piensa ni analiza y que solo sabe y siente emociones imprevistas. Esta noche, mi alma vibra en hallazgo de sí misma y alejada de la carne, es presente en el recuerdo de tu vida. Mi consuelito querida, todos tenemos crisis, pero acuérdate que las penas pasan como el tiempo. A veces una angustia muere por sí sola, inconscientemente absorbida por la inexorabilidad del tiempo que no respeta profundidades. Otras veces, esta angustia es estrangulada por otra angustia mayor que logra imponerse destruyendo sombras marchitas. De uno u otro modo, una angustia no persiste sino en la voluntad de sentirla. De uno u otro modo, la astra insectic 마음에 que subtenece la gloria Abandonarnos a nosotros mismos en lo que consideramos una limitación es crearnos nuestra propia derrota y entonces no somos personas, sino cadáveres. Dejarse vencer por la vida es peor que dejarse vencer por la muerte. Lo último es inevitable. Lo primero es voluntario. Y todo lo voluntario debe ser sano, fecundo, creador. Te quiere mucho, Julita. Te quiere mucho, Julita. Te quiere mucho, Julita. Aunque casi, detrás de esta agonía, he tenido en mi mano las estrellas. Debe ser la caricia de lo inútil. La tristeza sin fin de ser poeta, de cantar y cantar sin que se rompa la tragedia sin par de la existencia. Ser y no querer ser es la divisa, la batalla que agota toda espera. Encontrarse, ya el alma moribunda que en el mísero cuerpo quedan fuerzas. Perdóname, oh amor, si no te nombro. Fuera de tu canción soy a la seca. La muerte y yo dormimos juntamente. Cantarte a ti, tan solo, me despierta. Parece que al nacer me oyeron los guayabos y las lajas morenas. El padre de Julia de Burgos, Francisco Burgos Hans, y la madre de Julia de Burgos, Paula García, van a ejercer una influencia extraordinaria en la formación de Julia. Además, eran seres muy distintos. Por un lado, Francisco Burgos Hans, era un hombre alto, rubio, de ojos azules, y era una persona que le fascinaba la aventura. Y motivaba a Julita, que era la hija mayor, a seguirlo en las aventuras, en las correrías por los campos. Inclusive, uno de los lugares predilectos de Francisco, cuando se iba en esas correrías, era el cementerio. Y se iba al cementerio a cantar, a bailar, y a recitar, y a interpretar clásicos de la literatura universal, porque tenía una memoria extraordinaria. Y cuando Francisco no llegaba, ¿quién iba a buscarlo? Julita. Y ahí llegaba Julita al campo, a ver a su padre brincando y saltando por las tumbas. Así que no es de extrañar su acercamiento al tema de la muerte. Posteriormente, cuando ya se convierte en esta extraordinaria poetisa, quiere decir que su poesía venía desde la infancia. Oh, consuelo, cómo he recordado a nuestra adorada madrecita en toda esa travesía y destierro. La llevo clavada en mi corazón como una rosa viva, y a cada paso la siento, y recibo su abrazo misterioso. La voz de una madre no se pierde en el vacío del tiempo, sino que cada día huérfano se vuelve un más hermoso mensaje de luz, una oración de claridad y amor. La quebrada deslumbró mi existencia desde el momento en que llegó a mi conciencia de infanta. ¡Qué felicidad ingenua! ¡Qué despego de otros rastros materiales sentía en aquellos momentos del río, cielo y sol! Cuando Julia se bañaba en las aguas del río Grande Loíza, porque ahí era que empezaba el río Grande Loíza, quebrada a limones y el pozo hondo, parecía un pececito bañándose en las aguas. Y entonces, cuando salía de bañarse en las aguas, se trepaba en un árbol a secarse a sol y viento, y empezaba a improvisar sus primeros versos. Y entonces le hacían fila, le hacían rueda a los campesinos del barrio, se quedaban mirándola y decían, pero qué mucho disparate bonito, dice esa nena. Quiere decir que los campesinos fueron los primeros que vieron la ejecución poética de Julia y fueron los primeros que pudieron darse cuenta de la maravilla, de la estética de la poesía de Julia. Ya desde entonces era la novia del río Grande Loíza. La mano del amor está conmigo a todas horas, en esencia y en forma. Mi alma ha encontrado de nuevo su cauce de serenidad y ternura ilimitadas. Y ya las horas no se descubren ante mí para separarme despiadadamente del pecho de cariño que envuelve mi existencia. Le fascinaban los deportes. Julia era una atleta extraordinaria. Ganó muchísimas competencias de pista y campo, saltando a lo alto, saltando a lo largo, como pelotera, como cuarto bate. Y eso no es de extrañar, por favor, tanto campo que corrió cuando era niña. Esa florecita silvestre de los campos de Carolina. Así que definitivamente su entrenamiento era natural. Le gustaban las ciencias. Y era una lectora voraz. Además, le fascinaban los idiomas. El inglés, obviamente, que fue lo que tuvo la oportunidad de estudiar cuando estaba en escuela superior. Y luego estudió griego en Cuba. Y estudió en portugués cuando estaba viviendo en Washington. Y por ella hubiese estudiado todos los idiomas que la conectaran con la internacionalidad, con el mundo entero. España, no caerás. Y por cada perdón estirado hacia arriba del fondo de la guerra, otra tierna vocecita de niño responderá en presente con sus manos sin armas. Y los dioses de pólvora temblarán entre el mirar certero de unos ojos abiertos apuntando a la tierra, donde juegan profundos centenares de niños de los ojos cerrados, compañeros distantes. España, no caerás. Se levantan tus niños de la sangre caída en los niños que quedan. Tus mujeres augustas multiplican sus vientres y se rompen en niños. Niños hombres, en réplica a las madres caídas. De todos los pueblos surgirán brazos fuertes. Los brazos de millones de hombres que pueblan la avanzada de la tierra. ¡Santo, santo, 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 es el Señor! ¡Santo, santo, santo, es el Señor! ¡Oh, Señor del universo! ¡Santo, santo, 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 s Usana en las alturas, hazme la tierra, Oh, y que tu nombre viene, bendito sea, bendito sea. El templo previene, bendito sea. El templo previene, bendito sea, bendito sea, bendito sea. Glor al Domingo de Ramos, Domingo de Ramos, dos veces bendito. Bendito de gloria cristiana con ramos de palma en donde se asoma nosotros el alma de Cristo. Bendito de gloria patricia con ramos de sangre de raro destello divino, porque eso es la sangre inocente de seres que mueren en santo martirio. Un santo, un solemne, un raro destello divino. Glor al Domingo de Ramos, Domingo de Ramos, dos veces bendito. Bendito de sangre inocente de mujeres, de hombres y niños, fusilados en acto vandálico por las balas del vil asesino. En los labios un rezo ferviente, en las manos un ramo bendito, en las almas la calma de mártir y en las mentes patriótico himno. Pero el día de gloria se acerca. Cada ramo de sangre vertido será himno de toques marciales, como aviso al sangriento enemigo. Cada vida cegada se alzará en un ejército vivo, y en un grito supremo que retumbe en el bárbaro imperio, y en los judas traidores e indignos surgirá nuestra patria rebelde como un ímpetu de regio heroísmo. Glor al Domingo de Ramos, Domingo de Ramos, dos veces bendito. El principio absoluto de Julia, si fuéramos a definirlo en una sola palabra, sería la justicia. Y Julia luchó por todas las causas justas. Luchó por los derechos de la mujer, luchó por los derechos de los pobres, luchó por los derechos de nosotros como puertorriqueños, por nuestra independencia, por nuestra liberación. Cuando llega a Cuba, se amplían sus horizontes de lucha, y ya es la vindicación mundial, la vindicación de todos los pueblos, la vindicación más allá de la patria, que siempre estuvo presente, pero la vindicación del ser humano, del hombre, de la vida. El momento histórico, el momento histórico es el momento de nuestra propia conciencia. El alma de Bolívar en Puerto Rico está. Vibra en Albizu Campos, por defender Santísimo Ideal, y en los hombres altivos, y en las dignas mujeres de la patria usurpada, que abnegadas guardan sacrificio y martirio, por difundir el grito libertario, que es llamada de honor y dignidad. Yo no sé a qué distancia de lo real va mi vida. Solo siento a Dios, niño, y a tu amor en mis manos. Aquí estoy desenfrenada, estrella desatada, buscando entre los hombres mi víctima de luz. A ti he llegado. Hay algo de universo en tu mirada. Algo de mar sin playa, desembocando cauces infinitos. Algo de amanecida nostalgia, entretenida en imitar palomas. Mirarte es verme entera de luz, rodando en un azul sin barcos y sin puertos. Es inútil la sombra en tus pupilas. Algún soplo inocente debe haberse dormido en tus entrañas. Eres, entre las frondas, mi víctima de luz. Eso se llama amor desde mis labios. Tienes que abandonar sendas y disponerte a manejar el viento. A mis brazos, iniciado de luz, víctima mía. Pareces una espiga debajo de mi alma. Y yo, pleamar, tendida bajo tu corazón. Me, por favor. Me, por favor. A mis brazos. A mis brazos. Música Música ¡Gracias! 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 Julia conoce a Juan, Juan Jiménez Grullón. En el 1939, un año fundamental para Julia, porque precisamente en ese año es que muere su madre en octubre. En ese año gana por primera vez un premio magno por su libro Canción de la Verdad Sencilla del Instituto de Literatura puertorriqueña y conoce a Juan. Juan llegó a Puerto Rico desde la Sorbona en París, acabado de graduar de filosofía y letras y medicina. Julia venía de la República Dominicana, era nieto de los gobernantes de Santo Domingo, antes de Trujillo. De una familia muy aristócrata y con un compromiso literario y un compromiso cultural muy amplio. Se conocen en un recital que va a dar Julia, inmediatamente se los presentan y quedan enamorados el uno del otro. Mi queridísima Consuelo, ¿Qué malo es soñar para después ver despedazados nuestros sueños? Los sueños míos han sido verdaderos ventarrones y siempre he caído arrastrada en mis propias alas para quedar enredada en la más inmovible realidad. Tal el carruaje en sueños de mi amor Le he querido hacer alas Ya las gentes murmuran Que yo soy tu enemiga Miente en Julia de Burgos La que se alza en mis versos No es tu voz Es mi voz No es tu voz ¡Gracias! ¡Gracias! La que se alza en mis versos no es tu voz. Es mi voz. Inolvidable consuelo, hice una travesía muy feliz, llena de sorpresas. Mi emoción y sensación eran sorprendidas. Unas veces por corrientes maravillosas de algas amarillas en pleno Atlántico y otras por fantásticos cruceros hechos de nubes en el horizonte. Cerca de Nueva York cayó una lluvia de nieve preciosa. Desembarqué. Juan me esperaba en el muelle. ¡Gracias! 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 Esta ciudad es fantástica. Nueve millones de habitantes en el radio de la ciudad. La mayoría caminando, empujándose unos a otros en las guaguas, en las tiendas, en los cafés. Para todo este público tiene que haber tranvías y trenes elevados, de manera que en cada esquina cambian de dirección. Y hay que ser experto en su telaraña. Visité el otro día el barrio latino donde se ven las más raras especies del género humano. Todos esos tipos grotescos de las películas se ven caminando por Nueva York. La soledad no tiene pudor en este ambiente. Y se entrega constantemente desnuda a todo transeúnte que tenga todavía sentimientos. Casi alba, como decir arroyo entre la fuente, como decir estrella, como decir paloma en cielo de alas. Esta noche se ha ido casi a aurora, casi ronda de luna entre montañas, como una sensación de golondrina al picar su ilusión en una rama. Amanecer sin alas para huirse, regreso de emoción hasta su alma, palomitas de amor entre mis manos que al asalto de amor subieron castas. Noche rasgada al tiempo repetido, detenida ciudad de esencias altas. Como una claridad rompes mi espíritu, circundas mi emoción como una jaula. Amor callado y lejos, tímida vocecita de una dalia. Así te quiero, íntimo, sin saberte las puertas al mañana. Casi sonrisa abierta entre las risas, entre juego de luces, casi alba. Voy a hacer un rompeolas con mi alegría pequeña. No quiero que sepa el mar que por mi pecho van penas. Cuando Julia estudia en la Universidad de Puerto Rico, podríamos decir que es su incursión en muchísimos ámbitos de lo que va a ser su personalidad a través de toda su vida. En primer lugar, se convierte en maestra. Ese era su sueño, adoraba a los niños, Julia. Hubiese querido terminar su bachillerato, pero la condición precaria, y siendo económica y siendo la hija mayor, obviamente lo obligó a lanzarse a trabajar prematuramente para poder ayudar al sustento de su familia. Y además, conoce a los grandes escritores de la época, como Pález Mato, Rivera Chebremont, Lloren Torres, los cuales reconocen desde entonces la poesía de Julia, a pesar de ellos ser mayores y ser varones y ser hombres, y en aquella época el machismo exacerbado. Y Julia entra dentro del núcleo de estos poetas ya bastante consagrados, sin haber todavía publicado ningún libro, pero con el reconocimiento pleno de la maravilla de su poesía. Mi Consuelín querida, hace dos días recibí tu cartita, la que leí ávidamente para recibir tus primeras experiencias como maestrita. Cuán lejos me remonté a la vida de aquellos días inolvidables, haciendo maldades ingenuas, pero siempre recibiendo la caricia del sol. Después, qué de sombras han circundado mi vida. lo que nos ha dado a la vida de la vida. ¡Fuera! 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 La invasión europea de Hitler ha causado aquí verdadero trastorno e indignación. Es casi inminente la entrada de los Estados Unidos a la guerra, y con ellos, toda nuestra pobre América. Será un verdadero suicidio, pero ¿qué quieres? El mundo evoluciona a través de grandes dolores, y yo creo que aquí surgirá un mejor orden de vida que el actual. Desde el puente de Martín Peña. Tierra rota, se hace el día, el marco de la laguna. Un ejército de casas rompe la doble figura De un cielo azul que abastece a un mar tranquilo que arrulla. Un ejército de casas sobre el dolor se acurruca. La hambre gorda corta el sueño de enflaquecidas criaturas Que no supieron morirse al tropezar con su cuna. Una canción trepa el aire sobre una cola de espuma Un verso Escapa gritando En un desliz De la luna Y ambos Retornan heridos Por el desdén Por el desdén De la turba Canción descalza No vale Verso Verso sufrido No gusta Tierra rota Fuerza rota De tanto Cabar Angustia De tanto Cabar Suelene It may seem strange to you that I begin this letter in English But when you know my motives, you will understand. I feel more universal. My spirit feels a sensation of greatness over the environment When it can gracefully adopt the mirrors of a foreign language Not before selected to look towards the world of the Lord In this case represented by the most dear sisterhood My mind knows its power over circumstances And expression is one of the handicaps of foreigners around here That makes circumstances more cruel and hard For this same reason I must have practice in my most powerful weapon Besides my will of power, that is My knowledge of English La infancia como un niño Se ha salido a jugar con mi ternura Me mira como un héroe húmedo todavía Por la creciente en risas del arrullo Su vocecita limpia se cierra en mi nostalgia Como si se durmieran llamando mariposas Ay, 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 que soy grifa y pura negra Grifería en mi pelo Cafrería en mis labios Y mi chata nariz mozambiquea Negra de intacto tinte, lloro y río La vibración de ser estatua negra De ser trozo de noche En que mis blancos dientes relampaguean Y ser negro vejuco Que a lo negro se enreda Y comba el negro nido en que el cuervo se acuesta Negro trozo de negro En que me esculpo Ay, 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 que mi estatua es toda negra Dícenme que mi abuelo fue el esclavo Por quien el amo dio treinta monedas Ay, que el esclavo fue mi abuelo Es mi pena Es mi pena Si hubiera sido el amo Sería mi vergüenza que en los hombres Igual que en las naciones Si el ser siervo es no tener derechos El ser amo es no tener conciencia Ay, 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 de los pecados del rey blanco Lávelos el perdón De la reina negra De Juan siempre seré su sombra en el perfil social Aunque en lo más íntimo Sé que sigo siendo su cuna y su sostén Como él lo es de mi alma Ya sé que mi luz tiene que ser a medias En el silencio de los momentos íntimos Me siento agobiada Aturdida por el esfuerzo de esconderme en mi propia conciencia Y de refrenar y condicionar el destello de mi vida Que no tiene horas ni parajes Se suceden crepúsculos y climas Y las circunstancias siguen siendo las mismas Esperemos Creo que moriré esperando Mi queridísima Consuelo Ya estoy en Cuba Ya estoy en Cuba La hermosa tierra de Martí Tierra libre de América Indohispánica Qué bella isla Habana La llaman La llaman El pequeño París ¿Quién hubiese pensado hace tres años Que iba yo a recorrer tierras de América? La llaman 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 el acercamiento a monumentos de eternidad que simbolizan hombres y representan patrias. Todo se lo debo a Juan, mi eterno amado. Sabía que al seguirle, me iba a seguir yo misma por todas mis más íntimas ambiciones. La experiencia de Nueva York, prólogo de nuestra peregrinación, no pudo haber sido más grotesca. Pero ello ha servido para hacernos absorber con más ansiedad y vehemencia todo el encanto dulce y suave de otras cosas más suaves, más bellas, más nuestras. Soy una amanecida del amor. Raro que no me sigan centenares de pájaros picoteando canciones sobre mi sombra blanca. Será que van cercando en viquilias de nubes la claridad inmensa por donde avanza mi alma. Raro que no me carguen, pálidas margaritas, por la ruta amorosa que han tomado mis alas. ¿Será que están llorando a su hermana más triste, que en silencio se ha ido a la hora del alma? Consuelo, amada. Me emocionó mucho lo que me dices de cómo los niños me conocen y me admiran. Así es la vida. Mientras unos me desprecian y me humillan, otros me quieren con devoción. Al fin, estos últimos son los más puros. El amor de un niño vale más que todas las soberbias y las falsas rugías de orgullo desenfrenado. La devoción de un niño derrumba todas las maldades humanas juntas. La devoción de un niño derrumba todas las maldades humanas juntas. Alma marina, ¿por qué pintas mi nombre de azul? Déjame verde y me rasgó la risa de los bosques. Alma marina, hubo luego en silencio como un desplazamiento de una niña de agua en la sed de los valles. La voz sobre marina, sirgió sobre los cerros y partió para siempre con la niña en el tarde. Mi consuelito querida. ¿Recuerdas que tenía ya todo listo para matricularme en la Universidad de La Habana y estudiar? Ha habido un medio viraje en los planes. Mi vida es un continuo sube y baja. Inexorablemente, mi ambición de altura me lleva al sueño para estrellarlo un destino contra la realidad. No sueñar, ¿no sueñar entonces? Imposible. Pues ya el ser mismo es un sueño. Más largo que los otros. Pero sueño al fin... ¡Gracias! ¡Gracias! Siénteme. Hay un trino entre tu amor y mi alma. Mis dos ojos navegan, el mismo azul sin fin donde tú danzas. Tu arcoíris de sueño en mí tiene siempre pradera abierta entre montañas. Una vez se perdieron mis hoyosos y los hallé abrigado a tus lágrimas. No me recuerdes. Siénteme. Un ruiseñor nos tiene en su garganta. Los ríos que me traje de mis riscos desembocan tan solo por tus playas. Hay confusión de vuelos en el aire, el viento que nos lleva en sus sandalias. No me recuerdes. Siénteme. Mientras menos me penses, más me amas. Consuelito querida, en estos días he pasado grandes males morales. El único motivo ha sido nuestra situación con relación a la familia de Juan. Según ellos, mi llegada a la vida de Juan ha sido funesta. Yo no tengo derecho a aspirar a ser su esposa debido a que mis grandes faltas me incapacitan para ello. La vida que llevamos y nos proponemos seguir llevando fue expresada en los términos más corrientes que a mí misma me duele repetir. Al yo enterarme de esto, sentimientos de dolor e indignación se repartían en mi estado de ánimo. No veo motivo, ni humano, ni aún social, para que se me repudie así. Yo creía que la felicidad de su hijo estaba por encima de toda otra consideración. Me he convencido de lo contrario. Y eso me hace temer que Juan no sea feliz nunca, pues la felicidad que yo le brindo estará aguijoneada por una actitud mental contraria. En estas circunstancias comprenderás que he tenido que tener una gran serenidad por Juan, a quien no debo sumarle pesares. Tú bien sabes que yo no sé resistir humillaciones y que muchas veces he tomado resoluciones violentas con los más íntimos. Me he aguantado, me he consumido por dentro, he doblegado mi impulsividad porque quiero aportar todo lo que me sea posible a la perpetuidad de este amor. Yo conservaré mi posición espiritual como también mi dignidad. He hecho todo lo que podía hacer, se me ha despreciado. Sé lo que se piensa con respecto a mí y una actitud burguesa es difícil de cambiar. Para mí, una variación en la actitud sería puro convencionalismo. Quiere decir que no volveré por iniciativa mía a intentar un acercamiento. Lo que soy, lo he conseguido a fuerza de muchos trabajos, muchos sacrificios y muchos llantos. Aún este enorme amor me ha costado todo un pasado que por más ensombrecido que haya sido, tenía sus destellos profundos. Actualmente me creo igual a cualquiera. Tengo también mi orgullo, inspirado no en ropajes ni fórmulas, sino en la altura inmovible de mi alma. Desde esta posición actuaré. Si no me quieren, ¿qué voy a hacer? No puedo mendigar, cariño, pues eso sería faltarme el respeto a mí misma. Quiero fatigar toda mi paciencia si es preciso. Mi amor a Juan lo reclama. Si te he dicho todo esto, es porque eres tú el único sostén espiritual y moral que tengo, fuera de Juan. ¿Sabes? Te quiero mucho. ¿Sabes? Julita. Tengo caído el sueño y la voz suspendida de mariposas muertas. El corazón me sube amontonado y solo a derrotar auroras en mis párpados. Perdida va mi risa por la ciudad del viento más triste y devastada. Mi sed camina en ríos agotados y turbios, rota y despedazándose. Amapolas de luz, mis manos fueron fértiles tentaciones de incendio. Hoy, cenizas me tumban para el nido distante. Omar, no esperes más. Casi voy por la vida como gruta de escombros. Ya ni el mismo silencio se detiene en mi nombre. Inútilmente estiro mi camino sin luces. Como muertos sin sitio se sublevan mis voces. Omar, no esperes más. Déjame amar tus brazos con la misma agonía con que un día nací. Dame tu pecho azul y seremos por siempre el corazón del llanto. Consuelito, querida. Te escribo esta para comunicarte algo muy doloroso, pero inevitable. Juan y yo nos hemos separado. Al parecer, definitiva e irrevocablemente. Aquel sentimiento de belleza y de compañerismo incomparable que nos unió, estaba degenerando ya en pasiones enfermas y en rencores cotidianos. A veces, para salvar algo hermoso, hay que destruirlo para que no caiga mustio y envilecido por nuestras miserables manos humanas. ¡Gracias! 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 Consuelito, amada. Te daré una tremenda sorpresa que ha sido desesperante para mí. Llegué hoy a Nueva York. El viernes llegó Juan del interior de Cuba con el dulce regalo de un pasaje para el avión de las cuatro de la tarde. Encontró una oportunidad para lavarse las manos como Pilatos. Fue horrible hasta esta triste llegada sin nadie que me esperara en la estación. Y tener que lanzarme a buscar un cuarto con solo cinco míseros pesos para alquilarlo y comenzar a comer. Aquí estoy, profundamente sola, deshecha y asombrada. Lo que urge es tratar de recomenzar la vida. Reconozco que me será muy difícil, pero tengo 26 años y mi espíritu universal. Trataré de ahogarme en el instante doloroso del mundo para no sentir tan en los huesos mi profunda soledad. Yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese. Un intento de vida, un juego al escondite con mi ser. Pero yo estaba hecha de presentes. Mis pies planos sobre la tierra promisora no resistían caminar hacia atrás y seguían adelante, adelante, burlando las cenizas para alcanzar el beso de los senderos nuevos. A cada paso adelantado en mi ruta hacia el frente, rasgaba a mis espaldas el aleteo desesperado de los troncos viejos. Pero la rama estaba desprendida para siempre. Y a cada nuevo azote, la mirada mía se separaba más y más y más de los lejanos horizontes aprendidos. Y mi rostro iba tomando la expresión que le venía de adentro. La expresión definida que asomaba un sentimiento de liberación íntima. Un sentimiento que surgía del equilibrio sostenido entre mi vida y la verdad del beso de los senderos nuevos. Ya definido mi rumbo en el presente, me sentí brote de todos los suelos de la tierra. De los suelos sin historia, de los suelos sin porvenir, del suelo siempre suelo, sin orillas, de todos los hombres y de todas las épocas. Y fui toda en mí como fue en mí la vida. Mi consuelito adorada. Espero que, como a mí, los últimos acontecimientos te hayan abierto al mundo de la alegría ganada fuerza de lucha, renunciaciones y hasta golpes. Esa poderosa violencia de la terminación de la guerra, que no reside en la bomba atómica, ni en el vociferar histórico de los victoriosos, ni la ilusión salvaje del capitalismo. Porque el triunfo ha sido de la vida y no de la muerte, a pesar y por obra de tanta sangre derramada. No obstante esa victoria, hay mucho por hacer. Quizás lo más difícil y auténtico. Reorganizar el mundo, no de los estragos de los siglos dormidos, de los estragos del desorden mental y moral del hombre, víctima de lo negativo de sí mismo. Es necesario para todo individuo de esta hora hacer su propia definición y escoger camino en el reajuste del mundo. Unos para salvarse y ayudar a la humanidad, y otros para ser aplastados irremediablemente en la suprema lucha que se libra por la supervivencia de la decencia y la justicia. Ser o no ser es la divisa. Consuelo guardó cada una de las cartas. Cada uno de los sobres, cada uno de los sellos, cada uno de los retratos, cada uno de los poemas que le envió Julia. Y obviamente Julia se los envió a Consuelo, porque sabía que ahí era el único lugar donde iban a prevalecer para toda la vida. ¿Qué es lo que esperan? No me llaman. Me han olvidado entre las hierbas mis camaradas más sencillos, todos los muertos de la tierra. ¿Por qué no suenan sus campanas? Ya para el salto estoy dispuesta. ¿Acaso quieren más cadáveres de sueños muertos de inocencia? ¿Acaso quieren más escombros de más goteadas primaveras? ¿Más ojos secos en las nubes? ¿Más rostro herido en las tormentas? ¿Quieren el féretro del viento agazapado entre mis greñas? ¿Quieren el ansia del arroyo muerta en mi mente de poeta? ¿Quieren el sol desmantelado ya consumido en mis arterias? ¿Quieren la sombra de mi sombra donde no quede ni una estrella? Casi no puedo con el mundo que azota entero mi conciencia. Dadme mi número. No quiero que hasta el amor se me desprenda. Unido sueño que me sigue como a mis pasos va la huella. Dadme mi número porque si no, me moriré después de muerta. Dos meses de la consumación del más cruel de los desamparos. En la calle. Con lo que llevaba puesto por todo equipaje. Con los síntomas de mi enfermedad. Sin trabajo. Sin equilibrio. Con mi preciada propiedad mis libros y mis versos. Abandonados por un sótano por no tener a donde llevarlos. Amanecí leve como el más veloz pajarito de primavera. Tivecito. E inmaculadamente mi lecho. Tivecito. El cuerpo descansado. Y la emoción toda llena de ensueños. Tivecito. 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 Vidito. mi tierra, cuando todas las flores de Puerto Rico estén abiertas para esperar mi llegada y se vistan las playas de su más bello azul para recibir mi vida entera y saludable como antes. Quiero pasar unos días en el mar quemándome del sol como en nuestros días juveniles y poder volver a mirar al río con los mismos ojos tranquilos y añorantes de cuando fui su novia. Gracias. Morir conmigo misma abandonada y sola. En la más densa roca de una isla desierta. En el instante, una ansia suprema de claveles. Y en el paisaje, un trágico horizonte de piedra. Que nadie me profane la muerte con sollozos. Ni me arropen por siempre con inocente tierra. Que en el libre momento me dejen libremente disponer de la única libertad del planeta. ¿Cómo abrí de llamarme cuando solo me quede recordarme en la roca de una isla desierta? Un clavel interpuesto entre el viento y mi sombra. Hijo mío y de la muerte. Me llamarán poeta. Hijo mío y de la muerte. Río grande de Loíza. Alárcate en mi espíritu y deja que mi alma se pierda en tus riachuelos. Para buscar la fuente que te robó de niño y en un ímpetu loco te devolvió al sendero. Enróscate en mis labios y deja que te beba para sentirte mío por un breve momento. Y esconderte del mundo y en ti mismo esconderte y oír voces de asombro en la boca del viento. Apeate un instante del lomo de la tierra y busca de mis ansias el íntimo secreto. Confúndete en el vuelo de mi ave fantasía y déjame una rosa de agua en mis ensueños. Río grande de Loíza, mi manantial, mi río, desde que alzóme al mundo el pétalo materno. Contigo se bajaron desde las rudas cuestas a buscar nuevos surcos mis pálidos anhelos. Y mi niñez fue toda un poema en el río y un río en el poema de mis primeros sueños. Llegó la adolescencia, me sorprendió la vida prendida en lo más ancho de tu viajar eterno. Y fui tuya mil veces y en un bello romance me despertaste el alma y me besaste el cuerpo. ¿A dónde te llevaste las aguas que bañaron mis formas en espiga de sol recién abierto? ¿Quién sabe en qué remoto país mediterráneo algún fauno en la playa me estará poseyendo? ¿Quién sabe en qué aguacer o de qué tierra lejana me estaré derramando para abrir surcos nuevos? ¿O si acaso cansada de morder corazones, me estaré congelando en cristales de hielo? ¿Quién sabe en qué aguacer o de qué tierra lejana me estará derramando para abrir surcos nuevos? Amén. 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 Te voy a leer un poema. Había una vez una estrella Que se murió de puro miedo Las golondrinas la encontraron Las margaritas la entreabrieron Y fue una fiesta en el rocío Cuando ascendió cantando un verso Todos los ríos la besaron Todas las albas la siguieron Había una vez una estrella La estrella La estrella La estrella Ni un instante de mí Que de fuera A la hora sin tiempo De amor De amarte Todo en mí Hacia ti Todo en mí Para solo morir Para solo morir De amor y no de muerte He pedido He pedido a mi nombre Lo más callado De tu boca De tu boca Se oculta Y no salga La luz Sin besarme He rogado He rogado A la noche Donde seré uno contigo Me lleve Me lleve Se olvide de mí Todas mis sombras Todas mis sombras He traído conmigo No sea mi luz Un espejo de engaños Y no sea tu luz Y no sea tu luz Un cruel engaño He pedido a mi nombre Lo más callado De tu boca Se oculta Y no salga La luz Sin besarme He rogado A la noche Donde seré uno contigo Me lleve Y se olvide de mí Todas mis sombras He traído conmigo No sea mi luz Un espejo de engaños Y no sea tu luz Y no sea tu luz Un cruel engaño He pedido a mi nombre En lo más callado En lo más callado de tu boca Se oculta y no salga En lo más callado de tu boca 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 Y no cuyo En lo más callado de tu boca En lo más callado de tu boca En lo más callado de tu boca Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.